La mejor ensalada de atún. Exquisita y deliciosa. Para llevar a cabo esta preparación empezamos tomando un pimiento verde. Este lo lavamos y retiramos sus semillas. Luego cortamos en cubos muy pequeños y reservamos. Tomaremos media cebolla de huevo blanca. Esta la cortaremos finamente. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Vamos a tomar ahora medio pepino. En esta ocasión lo vamos a utilizar con cáscara y con semillas. Vamos a cortar en láminas delgadas y posteriormente cortamos en cubos finos. Al igual que los demás ingredientes también reservamos. Continuamos con dos tomates maduros. Lo lavamos muy bien y los desinfectamos. Luego cortaremos en cubos muy finos y reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera combinaremos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos El pimiento El pepino La cebolla de huevo Y el tomate Reservamos y cortamos finamente un manojo de cilantro fresco E incorporamos a la ensalada Asimismo, vamos a agregar dos latas de atún en lomus El jugo de dos limones Mezclamos suavemente hasta integrar Vamos a ajustar la sal Refrigeramos Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad